Muy buenas tardes alumnos, les saludo a Miss Patricia. Hoy en nuestro curso de personal social vamos a hablar sobre la prevención de nuestra integridad física y psicológica. ¿No? Nuestra integridad física es cómo está nuestro cuerpo, si estamos sanos, si nos duele algo, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo está nuestro cuerpo. Y la integridad psicológica es cómo te sientes, si estás feliz, triste. Y ustedes saben que la etapa de la niñez que ustedes están pasando es la etapa más bonita del ser humano. Entonces ustedes siempre tienen que estar muy felices. Y hay que prevenir problemas que pueden suceder. ¿Y cómo vamos a prevenir? Hay que cuidarnos, chicos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a hablar sobre estos dos niños que estaban caminando en la calle. Se les apareció un hombre y les dijo, Hola, ¿cómo están niños? Miren, tengo este regalo para darles. Pero no digan nada a sus padres. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que irte de ahí, correr y avisar a tus padres, ¿no? A tu mamá y a tu papá. Ellos te van a proteger y te van a ayudar. Te van a felicitar. Muy bien, hijo, que me has contado lo que ha pasado. Y van a solucionar ese problema. Y ya esa persona ya no te va a molestar. Pero siempre ten mucho cuidado. No hables con desconocidos en la calle. Tú no sabes qué te pueden hacer. De repente te quieren acariciar. Tocar nadie tiene por qué tocar tu cuerpo. Porque te daña psicológicamente porque tú no quieres. Entonces hay que prevenir. Hay que alejarnos de esas personas que no quieren hacer daño. Nadie tiene por qué tocarte ni preguntarte por qué esa persona no te conoce. Entonces, ¿qué pasa? Te puede preguntar, hola, ¿cómo te llamas? No, tú no tienes que decir ni tu nombre, ni tu dirección, ni tu teléfono. Nada, aléjate de esa persona. Y como te digo, cuéntale a tus padres, ¿no? Es muy importante que tú comuniques todo lo que te pasa a tus papitos. Muy bien, alumnos. Ya saben que también pueden confiar en mí, que soy su maestra, y en otros profesores también que hay. Entonces, es muy importante ustedes, chicos, que nadie, nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo ni decirte cosas que tú no quieres escuchar. Y también es muy importante, chicos, que cuando salgan a la calle, salgan con sus padres, no salgan solos porque de repente puede, alguien los puede llevar. O no caminen por sitios oscuros, chicos, donde es solitario porque puede salir una persona, tú no sabes si es buena, si es mala, de repente te puede hacer daño. Entonces, hay que prevenir estas cosas, ¿no, chicos? Por eso, en la calle no hables con desconocidos. Muy bien. También puedes prevenir también en la calle, como te digo, a veces hay autos que pasan muy rápido. Tú tienes que mirar siempre a la derecha, izquierda, caminar por la vereda con mucho cuidado. También, chicos, cuando estés en un auto con tus padres, bajar del auto cuando esté detenido, bajar despacio, no jugar en el carro, no sacar la mano por la ventana ni la cabeza porque puedes ocasionar un accidente, ¿no? Te puedes herir. Entonces, todo eso es necesario que ustedes lo tengan en cuenta. También en la casa, chicos, hay peligros que hay en la casa. Por ejemplo, este niño está jugando en la cocina. En la cocina no se juega porque te puedes lastimar. Y, por ejemplo, ustedes no pueden tocar el agua hirviendo, ¿no? No pueden agarrar cosas que estén hirviendo el agua porque se pueden quemar. Tampoco no pueden estar prendiendo la cocina porque se pueden hacer un daño. Siempre tiene que haber una persona adulta que esté con ustedes y las personas adultas se encargan de hacer eso. Ustedes pueden ayudar de diferentes maneras. También, chicos, ¿qué pasa si enchufa algo con mi mano mojada? ¡Ah! ¡Me puedo electrocutar! Entonces, todo eso hay que prevenir para no hacernos daño. Porque, ¿qué pasa si nos lastimamos? Nuestro cuerpo se daña y nuestra mente porque estamos tristes y todos queremos estar felices. Entonces, hay que prevenir. Por ejemplo, en la casa hay escaleras y en el colegio también. No puedes estar jugando en las escaleras porque sabes que te puedes caer y te lastimas. No queremos eso. Todos queremos estar felices. ¿No? Es muy importante y por eso, chicos, prevenir todo esto. Así que es necesario ustedes que tomen en cuenta todo lo que se les dice y se les aconseje. Y así pueda proteger y prevenir nuestra integridad física y psicológica. Chicos, muy bien. Bye, bye. Cuídense. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!